¡Hola! Hoy es día de... Videoteca del Recuerdo. Nos vamos a ir a 1980. ¿1980? ¿Te acuerdas cuando yo era adivino? No, Blas, no eras adivino. Querías decir adivinanzas, que es diferente. No, que era adivino, precioso, hermoso. Y lo sigue siendo, Blas. Pero bueno, en este video van a reconocer a Coque Muñiz, que hacía sus pininos como conductor en ese programa que se llamaba Alegrías de Mediodía. Comparte este video con tus hijos. Tú vas a recordar. Y juntos se van a divertir. Amigos, ¿les gustan las adivinanzas? Pues ahora tenemos una parte súper bonita. El conejo, Blas y el mago Frank. Vamos a darles un aplauso, pues. ¡Bien! Si eres adivino y adivinas, que adivino. Si eres adivino, adivinarás. Ya lo dijo Jorge, te traigo a adivinar. ¿Y ahora es tú? ¿Qué pasa? ¿Se cayó? ¿Se cayó? Pues lo dúmelo, ahora sí. ¡Ay! Ahora es la primera, adivina por qué se hace así. No sé. Pues ni yo tampoco, Blas, pero es que esto no lo apretamos bien. Sí, ya lo apretaste. Ya está bien apretado. ¿Qué adivinanza traes, Blas? Sí, una bien fácil que dice. ¿En qué se parece la madera al teléfono? La madera al teléfono. Bueno, ¿en qué hay teléfonos de madera? No. ¿En qué se parece la madera al teléfono? Sí, que la madera tiene o hace acerrín. Acerrín, sí. ¿Y el teléfono acerrín también? No, Blas. Si eres adivino y adivinas, ¿qué adivino? Si eres adivino, adivinarás. Te voy a decir una que de veras es buena. ¿En qué se parece una azotea mojada? ¿Una azotea qué? ¿Mojada? O sea, con agua. A un ladrillo que me avientas. ¿Sí? ¿Una azotea un ladrillo? Sí, pero una azotea mojada, si no, no. ¿Y en qué? En que la azotea mojada tiene humedad. Ajá. Y el ladrillo que me avientas, humedad, un humedad. Ah, y si eres adivino y adivinas, ¿qué adivino? Si eres adivino, adivinarás. Ahora sí, Frank. ¿En qué se parece un ladrón a un dulce? Un ladrón a un dulce. No, no, no tiene nada que ver, Blas. Claro que sí. ¿En qué se parece un ladrón a un dulce? En que el dulce tiene celofán. ¿Tiene celofán? ¿Y el ladrón? Se los van a llegar a la cárcel. ¡No! Si eres adivino y adivinas, ¿qué adivino? Si eres adivino, adivinarás. Blas. ¿En qué se parece un pulpo a un, a un, a un, a qué será bueno? No, no dejes de pensar. A un plato lleno de, de postres. Sí, no sé. En que el pulpo es molusco. El plato lleno de moluscomemos. Si eres adivino y adivinas, ¿qué adivino? Si eres adivino, adivinarás. ¿En qué se tarece? Pero no te enojes con calma. ¿En qué se tarece un mago? Un mago, un mago como yo. Ajá, con un plátano. ¿Un mago a un plátano? Ajá, en nada. ¡Claro que sí! ¿En qué se parece un mago a un plátano? En que no hay ni uno derecho. Blas, demandaste. Si eres adivino y adivinas, ¿qué adivino? Si eres adivino, adivinarás. En tona de si eres adivino y adivinas, ¿qué adivino? Si eres adivino, adivinarás. ¡Lala-ala-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Gracias!